Hola, buen día. Reciban saludos. Prepararemos una rica ensalada de pasta con salsa de yogur. Ingredientes que necesitamos. Un sobre de pasta un poco gruesa, ya sea de tornillo, de la que ustedes gusten. Tomates cherry o algunas personas lo conocen por tomates uva, son pequeños. Pechuga de pollo cortada en trozos pequeños, hojas de espinaca, perejil, apio, queso crema, nueces en trocitos, yogur natural, aceite de oliva, limón, ajo, sal y pimienta. Cocinamos la sopa en agua caliente. Tiene ajo, cebolla y sal. Ya que esté cocida, la vamos a escurrir. La reservamos. Las hojas de espinaca, que las desinfectamos. El perejil, limpio, desinfectado. Y el lápio finamente picado, también desinfectado. Desalpimentamos la pechuga. Creímos el pollo en aceite. Ya estando frito, lo reservamos. Preparamos la salsa. Picuamos el yogur. Aceite de oliva. Jugo de limón. El perejil picado. Sal. Pimienta. Y el ajo. Tomamos un poco con una cuchara de queso crema. Vamos a cubrir. Vamos a formar unas bolitas de queso crema con nuez. De esta manera deben de quedar. Las refrigeramos. Y las servimos al final. Cuando ya se sirva la sopa, la pasta. En una ensaladera, ya tenemos la pasta. Incorporamos la salsa de yogur. Vamos a mezclar. Incorporamos bien la salsa en la pasta. Vamos a agregar los ingredientes. El apio limpio. El pollo que ya está frito. También le agregamos unas hojas de espinaca. Mezclamos. Y el tomate. Lo servimos con las bolitas que preparamos. Queso crema y la nuez. Es una exquisita pasta. Espero se animen a preparar. Contiene una mezcla de ingredientes. Que le da un exquisito sabor. Buena opción para una comida completa. Y saludable. Que tengan buen provecho. Excelente día. Y hasta pronto.